Luego de cuatro años de ausencia, regresa a Puerto Rico para celebrar el Día de las Madres. Natalia Jiménez 11 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta ya en Ticket Pop, cantando todos sus éxitos. Natalia Jiménez 11 de mayo en el Choliseo Produce Paco López Natalia Jiménez